Hace muchos años que se viene el quinto en la Villa Deportiva, que se quería poner en funcionamiento, pero pues no se había podido y tengo que reconocer el trabajo que hicieron los gobernadores y los gerentes de INDEP. Sin embargo, pues estaba aquí la indicación, pero no se había puesto en funcionamiento, que era lo que necesitaba. La vida de ustedes, la calidad de vida de ustedes y por supuesto el rendimiento, el que hizo que nosotros hicieran nuestro esfuerzo para ponerlo en funcionamiento. Y eso es muy importante porque miren que tienen todo, tienen las canciones del médico deportivo, que es muy importante. Tienen la alimentación, tienen el estudio, los que estudian en la escuela de la Universidad del Deporte.